Placata Hoy una pandemia, hoy empieza la contienda Quieren subir impuestos a la comida y a la renta Obviamente en desacuerdo, mi gente está marchando Pero el títer es un cerdo que su gente está matando Diez millones de votos obtuviste, pendejo Son los mismos diez millones que hoy ofreces, pendejo Por la captura de estudiantes que un vidrio rompieron Pues traicionaste la confianza que un día te dieron Pero un vidrio nunca vale la vida de un ser humano Y más cuando se trata de un hermano colombiano Dime cuántas ratas hoy están en el Congreso Pero de estos perros ninguno se encuentra preso Cuánto vale un huevo, cuánto vale una docena La vida no está en juego, Dios termina esta condena Qué acto bochornoso, un robar de poderoso El panorama está borroso, pero el odio es contagioso Placata No se están matando mi gente Placata Porque está marchando mi gente Placata ¿De qué tiene miedo el presidente? Placata 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 Nos están matando mi gente Placata Porque está marchando mi gente Placata ¿De qué tiene miedo el presidente? Placata 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 Ahora nos dicen vándalos, pues estos vándalos tienen más huevos que otros vándalos Míralos, oíganlos, despreciándonos, señalándonos, somos el mismo pueblo quien alzó la voz Ahora nos vamos directo al cáncer, que si el congreso es malo ya se hizo el balance Siempre ha existido, no hay por qué quejarse, pero desde que lo crearon no hay plata que alcance Muchas conspiraciones, vándalos en camiones que son los mismos tombos usados como peones ¿Crees que esto es justo un fusil contra un bate? De pronto te golpeo, pero no creo que te mate Placata, nos están matando mi gente, placata, porque está marchando mi gente, placata ¿De qué tiene miedo el presidente? Placata, 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 placata Nos están matando mi gente, placata, porque está marchando mi gente, placata ¿De qué tiene miedo el presidente? Placata, placata, placata Hey yo, familia, te habla un hermano colombiano Aquí es del estudio, ok Es la forma de revolución que yo tengo, familia Por todos los caídos, por todos los que lucharon por una patria justa Y que cayeron en manos de estos delincuentes Que son los verdaderos vándalos, mi gente Soy Dylan Cruz, soy Lucas Villa, soy Jofri Cardona Soy Jesús Flores, soy María Jovita Osorio Soy Charlie Parra, soy Julia Navarrete Soy Harold Rodríguez, soy Santiago Moreno Soy Jair González, soy Edwin Villa Soy Gabriel Rojas, soy David Reyes Y otras demás víctimas, caídas en primera línea, familia Todos somos Colombia, una sola bandera, un solo corazón